¿Quién no ha intentado con sus amigas un sábado lluvioso de invierno, ligero como una pluma, rígido como una tabla, ligero como una pluma, rígido como una tabla? Yo he levantado a gente así, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hoy toca charla. Mirad qué bonita, por favor. Bueno, como os prometí en el directo que hice en agosto, os estuve comentando algunos vídeos que quería hacer, algunos temas de los que quería hablar, y hubo uno en concreto, que es este que estáis viendo aquí, mis experiencias paranormales, que en realidad, bueno, ahora os contaré, podían ser sugestionadas, ¿vale? Pero bueno, es verdad que desde pequeña yo he tenido como mucha... he sido propensa a encontrarme con circunstancias y cosas que, bueno, también porque las he buscado un poco, porque todo esto me atraía mucho. Entonces, lo que os quería decir es que yo en un principio iba a hacer este vídeo para Patreon, ahora el Patreon no está en activo, y lo quería hacer más que nada porque eran temas que a lo mejor me daba un poco de cosa hablar así, más en abierto. Es verdad que hay experiencias y sucesos que me han ocurrido que afectan a terceras personas. Entonces, no voy a entrar en detalle en esos temas, pues básicamente porque no he pedido permiso a esas personas para hablar de esto, entonces, pues me parece un poco eso. A lo mejor, yo que sé, si lo ven y me atrevo a pedírselo, pues hablaré más en profundidad sobre esos sucesos. Lo voy a hacer un poco light, por así decirlo. Básicamente os voy a contar, pues desde que yo era pequeña, y como os digo, era algo que me atraía y me asustaba a la vez, y pues lo que nos suele pasar, ¿no? Yo creo que todos de pequeños tenemos situaciones, recuerdos y demás que tienen que ver, pues con un poco con el misterio o con ver cosas que seguramente tengan una explicación, pero a nosotros en ese momento, pues nos ha parecido algo inusual y mágico e inexplicable y así, y misterioso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente os voy a contar, pues, mis experiencias a lo largo de los años. Yo conozco personas que han tenido a cero experiencias de este tipo, ¿no? O que se hayan encontrado con cosas así, pero a lo mejor también es por su carácter más lógico, más, o sea, más objetivo, más... No sé si me estoy explicando bien, pero aparte como yo era, pues, algo que me gustaba y que a veces he buscado, pues, por eso. Bueno, que me he metido en movidas. Empiezo con mi mudanza. Con seis años, mis padres se mudaron, bueno, mis padres, mi hermano y yo, lógicamente, nos mudamos de un piso en la ciudad a una casa en mitad del bosque, ¿vale? En un pueblo, a las afueras de un pueblo en el que el bosque, o sea, el Pinar está a un minuto andando. Y ahora sí que hay más casas, pero en ese momento vivían de todo el año. ¿Tres personas vivíamos ahí? Bueno, el caso es que, imaginaros, para mí el cambio fue bastante brusco en el sentido de que, pues, era un sitio nuevo, inhóspito, que me asustaba. Había vivido en un piso pequeño. Hasta ese momento, la casa tampoco es que fuese muy grande, pero era como diferente. Entonces, pues, empecé a tener insomnio con siete años, creo que me lo... No sé si fue diagnosticar. Ya es que no recuerdo si me pusieron algún tratamiento. Esto se acordará a mi madre y, pues, no se lo preguntaba para prepararme esto. También os digo, es un poco improvisado. No lo recuerdo bien, pero lo que sí que recuerdo es que, pues, tuve época de insomnio y desde entonces, bueno, yo creo que siempre he dormido poco y mal, pero creo que ese fue como un punto clave en el que, pues, me afectaba más de lo normal. Entonces, pues, yo recuerdo, sobre todo, el pasillo de mi casa me daba miedo atroz y ahora lo veo y es un pasillo pequeño, pero cuando yo era pequeña, pues, me parecía un pasillo inmenso y cada vez que tenía que ir al baño de noche lo pasaba muy mal. Entonces, pues, sugestionada, no lo sé, yo escuchaba voces. Siempre he escuchado como susurros, notaba, iba andando y notaba cosas como que alguien me rozaba, cosas así. Pero esto lo, o sea, esto de día o de noche daba igual. El caso es que, pues, era un tanto extraño porque me acostumbré rápidamente, yo creo que a mi casa y a vivir en el campo y todo eso me encantaba, pero a la vez tenía miedo. Es un poco contradictorio, pero bueno. ¿Qué pasó por esta época? Pues, una persona importante en mi familia murió. Esa fue para mí la primera pérdida que yo tuve que, o sea, consciente, ¿no? La primera gran pérdida. Yo tenía ocho años cuando pasó. Entonces, bueno, esto no sé si voy a contar muchas cosas, pero tuve un suceso sobre todo importante. Bueno, lo voy a contar y si veo que luego no, pues lo corto. Así que a lo mejor aquí hay un corte, no lo sé. Pero lo voy a contar y luego ya cuando edite el vídeo ya decido si lo grabo o no. Bueno, mi abuela, la madre de mi madre, murió. Y murió una semana antes de tomar yo la comunión. Además, fue una muerte accidental por lo que fue pues muy de golpe, ¿no? Y al ser como la primera pérdida que yo tenía, estuve bastante tiempo, no sé decir eso exactamente, pero para mí, o sea, me recuerda años soñando con mi abuela. soñaba mucho con mi abuela. Mi madre también, pero ya sus experiencias no os las voy a contar porque son suyas, ¿vale? Pero pues eso, yo soñaba mucho con mi abuela y es verdad que mi abuela y mi madre físicamente se parecen bastante. entonces hubo una ocasión que recuerdo perfectamente y que yo estaba despierta que pues estaba en la cama pues como muchas veces tenía no podía dormir, tenía insomnio, mi madre que dormía en la habitación de al lado pues me escuchaba despertarme y demás pues de vez en cuando pues venía a ver cómo estaba, ¿no? Entonces, recuerdo una noche de estas que estaba así entre el sueño y el desvelarme y no que vi que mi madre abrió la puerta y se quedó en la puerta mirándome, o sea, imaginaros que claro, mi habitación estaba a oscuras y estaba la luz del pasillo encendida de fondo entonces yo veía la silueta de mi madre a contraluz pues la veía que estaba ahí mirándome, ¿no? Y yo no recuerdo si le dije algo o no pero creo que creo que no, creo que pensé Jobar, ¿me va a decir algo? porque no me duermo en plan me va a echar la bronca entonces creo que me hice la dormida y ya pues cerró la puerta y se fue y entonces al día siguiente pues yo no sé si fue al día siguiente o cuando la pregunté creo que no fue al día siguiente creo que fue más adelante pero pues hablando pues la dije sí, como el día ese que viniste y te quedaste ahí un rato mirándome a ver si estaba dormida o no y entonces mi madre me dijo que ella nunca había hecho eso que cuando había entrado pues había encendido la luz y había ido hacia mí nunca había hecho eso de abrir la puerta y quedarse en la puerta plantada mirándome esa es la la experiencia así y esto fue pues relativamente al poco después de morir mi abuela bueno eso fue como lo primero siempre además siempre que he ido a la casa de mis abuelos siempre siempre desde pequeña sin incluso saber que podía ser por eso o sea sin tener yo idea que a lo mejor eres más mayor y desconsciente de que pues en algunos sitios te das calofríos porque sabes que ha pasado algo y es un poco sugestionado pero pues eso yo siempre que iba a casa de mi abuela era bueno de hecho la parte de arriba creo que no sé habré subido dos veces desde antes de que ella muriera porque no sé no sé no podía estar mucho tiempo dentro de esa casa sentía cosas no sé explicarlas voy a seguir porque este vídeo se puede hacer muy largo vale ahora un poco de broma vale ahora vamos con que mi hermano él me ha contado historias desde yo muy pequeña que a mí me flipaba yo era muy fan de las historias que mi hermano me contaba mi hermano me contaba historias que él se inventaba y me contaba historias pues de libros y películas y demás o cosas que había visto en otros sitios pues como me las contaba un poco pues imagínate que pasa esto bueno pues era mucho de contarme historias y yo de verdad o sea si hubiese o sea sé que luego me afectaba un poco pero es que a mí me gustaba mucho que me contase esas historias pero es verdad que por ejemplo empecé a tener una pesadilla con que esta es una pesadilla que tengo desde pequeña y y sé que esto es algo que él como que introdujo en mi cabeza y porque un día me dijo imagínate que vas andando por el pasillo al baño para mear y abres la puerta del baño y te encuentras a tu doble a ti misma que ya está en el baño algo así me dijo entonces a mí eso se me quedó aquí se me quedó aquí y tenía pesadillas con eso y cada vez que iba por ese pasillo era como por favor que no me encuentre por favor que no me encuentre después hubo otra ocasión bueno me hacía muchas bromas y hubo una ocasión que casi se me sale el corazón porque de verdad pensé que había algo ahí y es que fui a encender la luz de mi habitación venía del pasillo fui a encender la luz que estaba como así ahora según entraba a mano izquierda y fui a dar el interruptor y noté algo en el interruptor y era mi hermano que tenía puestos los dedos encima del interruptor dios mío casi me dan patatos en serio casi me dan patatos bueno entonces claro pues todas estas cosas pues de alguna manera yo creo que también me sugestionaban pero no en plan mal a yo tener miedo sino que a que me gustaban todas estas historias y cuanto más leía y veía historias así más terroríficas y de fantasmas y de cosas así pues yo pues tenía como una es lo que me encantaba me encantaba ¿no? entonces pues pues eso desde muy pequeña la bruja de Roald Dahl por ejemplo fue la que me produjo pesadillas que yo digo pesadillas pues que luego o sea eran pesadillas pero que luego me gustaba no o sea la historia me gustaba pero luego me creaba pesadillas y este era pues que yo soñaba que mis tías eran brujas y era horrible y el otro sueño que tenía la otra pesadilla que tengo que esta no no tiene una explicación real porque yo estas dos que os digo estas dos pesadillas las o sea sé que es por algo ¿no? por la bruja y por el cuento que me contó por la historia que me contó mi hermano pero esta tercera pesadilla que es con fuego yo he soñado con fuego siempre desde muy muy pequeña en plan que se quemaba mi casa sobre todo que ardían cosas y no sé de dónde viene yo siempre digo que me gusta pensar que tengo un antepasado que era bruja y la quemaron en la hoguera y entonces por eso tengo ahí como el miedo dentro de mí de el fuego me falta una anécdota se me había olvidado porque ya iba a pasar a la adolescencia os hablo de el corpus yo hice la comunión y el corpus también deciros que mis padres no me bautizaron yo tomé la comunión eh eh hacía un mes que me había bautizado cuando tomé la comunión y realmente cuando tomé la comunión como había pasado lo de mi abuela pues ya era en plan o sea se me quitó todas las creencias de golpe porque yo tomaba la comunión porque yo creía o sea yo obligaba a mi madre había una ermita al lado de casa y con 5 años obligaba a mi madre a llevarme a a la ermita a misa y pues mi madre me decía yo no voy a entrar te espero aquí y yo ahí una pequeñaja no sé cosas de la vida el caso es que bueno yo hice la comunión y el corpus pero después ya nunca más volví volví a la iglesia bueno sí he vuelto en bodas y demás pero que no dejé de ser creyente y practicante el caso es que os digo todo esto con mi colgante de San Cristóbal pero bueno no pasa nada el caso es que ya no recuerdo bien yo creo que fue el día de el corpus más que de la comunión pero no lo recuerdo yo solo recuerdo que era una de estas celebraciones que yo tenía mi vestido de comunión puesto y que estaba en la habitación de mi hermano la ventana de la habitación de mi hermano daba al porche de nuestra casa y estábamos ahí con mis primos éramos cuatro o cinco personas en la habitación de mi hermano y no sé qué estábamos haciendo estábamos jugando algo no recuerdo era como después de comer entre tal y estamos ahí no sé si estábamos viendo algo seguramente algún comi de mi hermano o algo no lo recuerdo el caso es que vimos todos los que estábamos ahí en la habitación o sea ese es mi recuerdo que mi hermano no se acuerda pero yo recuerdo que lo vimos todos yo creo que no lo he soñado porque se me quedo aquí vimos a un hombre vestido de blanco con sombrero blanco es que o sea es como que lo veo ahora mismo pasar por el porche entonces nos quedamos así pensamos ah quién ha venido porque de los familiares que estábamos allí nadie iba vestido así y entonces yo salí corriendo a ver quién era en plan ilusionada digo alguien que me ha venido a ver por el día de mi comunión o el corpus o lo que fuese y nada es que la habitación tardaba dos segundos en salir a la calle y ya no había nadie y eso no sé quién era pero lo vimos bueno hasta aquí las historias de mi infancia seguramente que si me pongo a pensar más encuentro alguna cosa más pero eso es lo primero que he recordado bueno pues con todas estas historias la adolescencia y demás yo espero que algunos de los que estéis viendo este vídeo que hayáis tenido vuestra adolescencia en los 90 2000 como yo pues que os sintáis identificados espero bueno por esa época pues a ver jóvenes y brujas embrujadas todas estas series entonces pues yo con mis amigas ¿qué hacíamos? pues la ouija la ouija muchas veces era una obsesión o sea llegó a ser una obsesión tal que hacíamos o sea jugábamos a la ouija dentro de clase en el instituto la verdad pues no sé cuántas éramos recuerdo que era por nos duró tercero cuarto de la ESO más o menos yo creo que fue dos años tranquilamente y eso pues en cuanto podíamos en los fines de semana en el recreo en la ouija ¿qué pasó? que empezó siendo un poco un juego ¿no? en plan pues que la movíamos no sé qué ¿no? y hubo dos personas de ese grupo que éramos haciéndolo no sé si éramos ocho no sé cada vez íbamos intercambiándolo la verdad es que un poco en plan moda decidme por favor si también vivisteis esto en el instituto jugábamos a la ouija y a la rosa del amor que también era así con moneda el caso es que hubo dos personas que lo llevaron un poco más al extremo y era un poco obsesión y les pasaron algunas cosas un poco que ya asustaron no se asustaron tanto que dejamos de hacerlo bastantes cosas por ejemplo yo he visto como una chica se le quedaba pegada la moneda en el dedo imposible de quitarle la moneda o sea la moneda pegada incrustada como que algo la empujó hacia una pared bueno he visto cosas chungas con este tema y una bastante chunga que pasó en las fiestas de mi pueblo y que básicamente podría ser un mini poltersgate dentro de una casa eso no lo voy a contar porque ya os digo que implica más gente pero solo os digo que pues llegó un punto que dijimos ya hasta aquí acabado también con otra amiga del instituto quedé una vez en su casa estuvimos en el desván de su casa las dos solas con la ouija y lo que hicimos fue yo llevaba como un disman con altavoces o los altavoz me los dejó ella y tenía música de Michael Phil no se me olvidará en la vida esto y no sé si era el tubular Bells el tubular Bell 3 o no sé cuál era el caso es que una de las canciones es todo instrumental pero hay una canción en la que hay una chica que canta que si encuentre la canción os la pondré vale entonces estuvimos haciendo recuerdo perfectamente que contactamos con un supuesto militar que había muerto en la guerra civil no me acuerdo exactamente y bueno el caso es que cuando hicimos terminamos esto era por la tarde yo tenía que volver a mi casa tenía que coger un autobús para regresar a mi casa y estaba en la parada del autobús y estaba solo una señora muy extraña que llegó al mismo tiempo que yo y yo y la señora o sea estamos en silencio y la señora de repente se puso a taladear mira es que lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta se puso a taladear esa canción de Michael Phil quiero deciros que no era una canción que saliese en ese momento por la radio ni en los 40 principales ni nada de eso vale o sea el disco no coincidía con la época era un disco que yo tenía porque tenía toda la discografía de Michael Phil o sea tarareó la canción y me miró de verdad ese momento fue bueno pues pasó esto pasó lo que os digo de este Poltersgate que sucedió que no tal y fue como vale cortamos con la ouija pero es verdad que yo seguí con el tema de las psicofonías y demás la gente que me conoce desde joven sabe que yo iba siempre con mi grabadora a todas las partes grababa todo tenía un montón de cintas que por cierto no he encontrado la última vez que fui a mi casa no encontré esas cintas necesito encontrar esas cintas bueno yo lo grababa todo con con la grabadora de de cassette y recuerdo una noche de Halloween una amiga mía y yo que era la que me seguía en estas cosas porque bueno a esa amiga también la pasaban cosas lo que la pasaba a ella era lo más heavy que yo no he sentido ni he vivido pero que conozco pero eso no os lo voy a contar pero bueno el caso es que pues estábamos de fiesta en una casa y no no se lo dijimos a nadie porque ya éramos un poco más mayores y era un poco pues chorradas ¿no? para los demás entonces cogimos la grabadora nos fuimos estábamos en una casa que estaba a las afueras al lado del pinar pusimos la grabadora al lado de un árbol o sea era un sitio desierto o sea no había nadie estábamos nosotros eran las afueras del pueblo estábamos nosotros haciendo la fiesta y ya entonces pusimos la grabadora nos fuimos y a la hora regresamos para ver que había grabado entonces rebobiné la cinta y pensé uy que rápido se ha rebobinado entonces lo que se escuchaba en la grabación era nosotras ponerla a grabar y irnos y no sé al minuto o así escuchamos como pasos de alguien y se paró la grabación ¿pudo ser una persona? pudo ser pero es que os digo que es que no había nadie y nadie nos siguió y creo que esa fue la última vez había puesto la grabadora un montón de veces pero no esa fue la única vez que como que sonó algo vale no os voy a contar más porque me han pasado más cosas sobre todo al mudarme aquí a Barcelona he tenido también alguna cosa algún suceso ¿vale? pero si queréis os grabo otro vídeo porque no quiero que se haga eterno y se me está acabando la batería acabo de recordar fijaos que como está mi memoria y que he estado un rato apuntando lo que recordaba acabo de recordar en mi infancia también un suceso que había borrado totalmente de mi mente y es que yo tengo un primo de mi edad y una prima dos años más pequeña que yo que pues la infancia la pasamos juntos los tres estamos sobre todo en verano ¿no? estamos todo el día los tres juntos y sus padres se compraron una casa una casa preciosa era la casa más bonita o sea es la casa me encanta esa casa era una casa muy grande de dos plantas con mucho patio interior y era una casa en la que vivían dos hermanas que siempre habían tenido fama en el pueblo de pues eso mujeres solteras extrañas y en esa casa había un desván que no sé si vendieron la casa porque se murieron o se mudaron ya a la residencia no recuerdo muy bien el caso es que pues mis primos y yo investigando en la casa también tengo que deciros que a mis primos y a mí no os encantaba todo esto el caso es que investigando los tres en el desván encontramos un libro de magia negra ese libro mi prima sobre todo lo leyó de arriba abajo y en ese libro pues se hablaba de levitación de sueño astral había un montón de conjuros bueno era una pasada y es que o sea recuerdo perfectamente la portada a lo mejor lo podría encontrar si me pusiera a investigar y ese libro nos lo encontramos y además nos lo encontramos rollo como escondido en unas tablas una cosa muy de película y es verdad que esta esta casa yo me quedaba allí muchas noches a dormir y mi tía no podía dormir en silencio tenía que dormir con música porque si no ponía música de fondo no podía dormir de los sonidos que se escuchaban por la noche entonces cuando dormíamos allí tenía que haber música puesta no me acuerdo de joven no me acordaba de esto se me había borrado de la mente pero claro es que ahora que lo pienso muchas cosas bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado a lo mejor esperabais cosas más más fuertes tengo alguna ya os digo tengo alguna cosa más de de los años que he estado aquí desde que me mudé aquí si queréis que haga otro vídeo os lo hago contadme en los comentarios si habéis tenido alguna experiencia así si creéis que es su gestión si creéis que hay algo más eso no sé vuestras anécdotas me encantará conocerlas y nada hasta aquí el vídeo feliz Halloween amigos adiós chau chau Gracias.